Entre tantas cosas lindas que tiene hacer Drama TV Argentina es que, bueno, primero conocemos gente fabulosa y artistas increíbles. Y como segunda opción, que no es poco, aprendemos mucho de todos los artistas que vienen en el Rincón Ander y en este caso con Gustavo Jove, baterista de las pelotas, que en un rato ya vamos a estar compartiendo en el living, nos va a contar de todo. Pero en este segmento de clínicas de la Escuela de Nicola Beba, qué mejor que compartirlo con Gustavo y que nos cuente cuál es el precalentamiento que tiene antes de los shows con las pelotas. Bueno, principalmente arrancar relajado. A veces por cuestiones de tiempo, uno de joven no le haces caso, no prestás mucha atención en esto. Y después te das cuenta que recién si entras frío al quinto tema vas relajándote y decís, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si es tan fácil. Entonces, bueno, siempre llevo un tambor con alguna goma con algo arriba, sillón, almohadón, lo que sea, pero esté relajado, uno y uno, a la primera tanda muy tranqui, cada tanto doblarlo, tatamama, algún que otro para irle y de a poquito ir subiendo. Pero principalmente buscar relación. ¿Qué buscás antes de tocar vos? Llegar a la primera canción, tenés una sensación de cuando entraste en calor, que es como que hay un parámetro. Yo a veces digo que sentimos mucho el palillo, es como que el palo es parte de tu mano. Tratás de buscar eso, de subirte y ya estar súper entrado en calor, con resto. Entrar en calor tanto físicamente como en el bocho, estar metido en el show. Es más, por un lado, en realidad con la banda el precalentamiento es estar cantándole solo y por otro lado hacemos como un fogonazo. Se trae una guitarra acústica, huevito, canastita y a tocar temas. Una vez que yo ya estuve un poco quemando acá, ponerse a tocar algún tema. Y es otra parte que rinde, toda la banda nos rinde mucho, además de entrar físicamente relajado y a punto. Relajado es ya como el tema del equipo. Entrar metidos en el show. Camina, rinde, nos rinda todo. ¿Hay alguna cábala que se pueda contar? ¿Qué se hace? Abrazo, abrazo antes de subir. Amor, ese es el mensaje. Ronda. Y en los pies haces lo mismo. ¿Llevas algún pad de goma, algo o solo las manos? No, no, no. El hongar. El hongar, los gemelos. ¿Cuánto dura un show de las pelotas? Ahora 45, dos horas, dos horas y un poquito, por ahí. ¿Metiéndole? Sí, sí. ¿Tocás con click en muchos de los casos? Sí, sí. Hay algunos temas con pistas. Hay pistas. Bueno, y eso también hace que tenga mucho más compromiso al estar encima de esa pista y no moverse, ¿no? Para que esté todo orquestalmente hablando bien prolijo y demás. Este es el consejo de Gustavo Jove, baterista de las pelotas. Así que en casa, ya saben, antes de un show, el show de las pelotas era 1.45. O sea que, ¿qué le calculamos? ¿10, 15 minutos de one-up sobre el tambor? Sí. 10, 15 minutos ya estamos, chicos. Así que vamos a un pequeño corte y antes le agradezco a la gente de Ecos, Eduardo Costa y toda la gente que hace este hermoso pad de práctica que nos los mandó para la escuela, donde nosotros damos clases y cuando hacemos las clases grupales tenemos 5 o 6 de estos. Así que le agradecemos mucho a la gente de Ecos que cada vez trabaja mejor. ¡Ahí venimos!